El reporte de situación COVID-19, jueves 27 de mayo de 2021 en La Paz, Santa Cruz. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, la situación del coronavirus en el mundo. El día de hoy, pues tenemos 3.018 casos nuevos y 86 fallecidos. Vayamos a la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 463 confirmados, 50 recuperados, 8 fallecidos. La tasa de recuperación se mantiene en 84%, la tasa de letalidad en 3%. Son 16 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 1.313 PCR, 299 han dado positivo, 23% de positividad. De la prueba rápida antigénica se han realizado un total de 1.570, 164 han dado positivo, 10% de positividad. Un total de 2.883 pruebas realizadas, 463 han dado positivo, 16% de positividad. Bueno, ese día jueves, ¿no? El día de hoy más o menos tenemos un paneo de lo que está sucediendo realmente en la Ciudad de La Paz. Y bueno, este porcentaje de positividad aún no es muy alto, la verdad. Y habrá, yo creo que aún seguimos en esa meseta. Yo creo que aún se puede controlar antes de que se desfase como en Santa Cruz y Cochabamba está ocurriendo. ¿No? Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 76.035, descartados 210.243, recuperados 63.590, fallecidos 2.161. Respecto del día de ayer, son casi 120 casos más, casi la misma cantidad de recuperados. Seguimos por debajo de los 100, fallecidos lastimosamente 8. Recuerden que anteayer habíamos tenido 7, ayer 7, hoy 8, prácticamente 22 fallecidos en 3 días en La Paz. Información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 891 confirmados, 359 recuperados, 24 fallecidos. Un total de 130.161 confirmados, descartados 448.927, recuperados 113.031, fallecidos 6.061. Los casos activos han subido a 11.069. Estamos llegando a las cifras que habíamos llegado cuando yo, bueno, en marzo creo que estábamos por esto. Y luego empezó a bajar hasta 4.000, ¿no? Luego pues volvió a subir, en la segunda ola no sobrepasó los 5.000. Y ahora ya estamos por encima de los 11.000. Esperemos que ahora sí empiece a bajar en Santa Cruz. Respecto del día de ayer, son 100 casos menos, confirmados, recuperados también. Son casi 141 menos. Y fallecidos, pues, 24. Es, bueno, una cifra menor a la que hemos vivido ayer y anteayer, ¿no? Reporte COVID-19 en Bolivia, número 438. Del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 3.018 casos nuevos. Respecto del día de ayer, son, bueno, 200 menos casos. Lo cual, bueno, es una pequeña baja. Pero, bueno, seguimos por encima de los 3.000. Y ya tres días y el viernes serían cuatro días, ¿no? Del anterior viernes, dijo. El departamento que más casos reporta es Santa Cruz, con 891. Luego estaría Cochabamba, con 826. El día de ayer había tenido 922. Sigue oscilando bastante alto Cochabamba. La Paz, con 463. Una de las cifras más altas de esta semana de La Paz. Oruro, con 232. El día de ayer había tenido 301. Esperemos que estén desescaladas. Chukisaca, 139. El día de ayer tenía 109. Pando, 7. El día de ayer tuvo 12. Potosí, 136. El día de ayer tuvo 95. Tarija, 188. El día de ayer tuvo 238. Beni, 136. El día de ayer tuvo 197. En cuanto a recuperados, el departamento que más recuperados tiene el día de hoy sería Cochabamba, con 546. Luego estaría Santa Cruz, con 859. Beni, con 188. En total, 1.462 recuperados el día de hoy. Que es más o menos similar a la cifra del día de ayer. En todo el tiempo que va la pandemia, ya hemos alcanzado un total de 361.580 casos. Descartados, 1.076.398. El día de hoy se han descartado 11.258. Total recuperados, 288.106. Total de cesos el día de hoy, lastimosamente, 86 fallecidos. Esto sigue siendo una cifra bastante alta. En todo el tiempo que va la pandemia, ya estamos en 14.312 decesos. Activos, 59.162 en este momento con COVID. La tasa de letalidad, bueno, de esta tercera ola se mantiene en 2.2%. ¿Por qué es tan bajo? Porque, bueno, tenemos esta cifra alta. La tasa de letalidad se calcula en base a la cantidad de fallecidos respecto a la cantidad de casos. Y como esta cifra es bastante alta, pues este número sigue siendo bastante bajo. Reporte de vacunación contra la COVID-19. El día de hoy ya tenemos vacunados con la primera dosis 1.224.313. Y con la segunda dosis 340.036. Con la primera dosis, a ver, podemos ver que son 15 más 24, 39, casi 40.000 vacunados el día de hoy con la primera dosis. Y con la segunda dosis 16.000 vacunados, ¿no? Es decir, unos 56.000 vacunados entre primera y segunda dosis. Esta semana ha empezado la vacunación de la segunda dosis de las Pfizer, tengo entendido. Así es que, bueno, todos los que se hayan hecho vacunar con Pfizer acudan a donde se han hecho vacunar para que les den su segunda dosis y estén completamente inmunizados. Vacunados con la primera dosis, el departamento que lleva a la delantera es Santa Cruz con 301.116. Luego estaría La Paz con 285.659. Luego Cochabamba con 259.520. Vacunados con la segunda dosis, el departamento que lleva a la delantera también es Santa Cruz con 90.397. Luego estaría La Paz con el 83.954. Cochabamba 64.178. Chuquisaca 22.220. Potosí 20.810. Tarija 18.687. Oruro 18.052. Beni 17.134. Y Pando 4.604. Recuerden que se está vacunando a mayores de 40 y, pues, bueno, así están a los centros de vacunación, ¿no? Aunque, bueno, también estén atentos, ¿no? No traten de no hacer mucha fila. Todo con paciencia. Si se cuidan, van a seguir, pues, sanos. Pero si ven un centro de vacunación vacío, acérquense y háganse vacunar. Solamente se necesita el carnet de identidad o una fotocopia del carnet de identidad. Ingresamos a boliviasegura.gov.gov para ver algunas noticias nuevas. Diputados, algunas noticias del día de ayer. Ayer, las tres son noticias del día de ayer, ¿no? Las cuatro. Bueno, pasamos de página. ¿Cómo anda la vacunación? O sea, el porcentaje de población completamente vacunada en los países sigue encabezando Israel con 59.2%. Luego, Bahrain con 43.9%. Chile con 40.9%. Estados Unidos con 39.4%. Qatar 35.5%. Luego estaría, más abajo estaría Uruguay con 28.5% acá de Sudamérica y Brasil con 10%. ¿No? Uruguay y Chile están bastante avanzados. Bueno, Chile es nuestro vecino. Lastimosamente Uruguay, ¿no? Pero bueno, es un alivio que por lo menos dos países del continente que son cercanos a nosotros, pues ya estén avanzando en el tema de la vacunación. El tema que a mí me preocupa, la verdad, es Paraguay. Que vamos a ver cómo andan sus cifras ahora. Casos nuevos del coronavirus, el día de ayer, 553.806. Los países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos con 33.190.161. Y la India ha pasado el día de hoy los 27 millones, ya está en 27.157.795. Brasil 16.274.695. Francia 5.564.217. 5. Turquía con 5.212.123. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. En el 11 Argentina 3.622.135. En el 12 Colombia 3.294.101. Nosotros estábamos ahí ya en el puesto 51, continuamos ahí con 358.562. Debajo de nosotros Croacia con 354.921. Y lo que les decía, Paraguay está en el 53 ya con 342.221. Es decir, tiene menor población que nosotros, pues las cosas en Paraguay la verdad no están bien. Y Panamá en el 50 con 375.600 casos. Vamos a ver las noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo 168.422.608. Cantidad total de muertos 3.498.768. Personas completamente vacunadas 400.560.646. El estado australiano de Victoria iniciará un confinamiento de 7 días a partir del viernes tras un repunte de casos. Estados Unidos concedió aprobación de emergencia para el nuevo fármaco de anticuerpos Sotrovimap de GlaxoSmithCleaner y VIR Biotechnology. Francia impondrá cuarentena de 7 días a personas procedentes del Reino Unido a partir del 31 de mayo. Suiza reanudará la atención en el interior de restaurantes y levantará la orden de trabajo remoto desde el lunes. Esto que ha aprobado Estados Unidos es un tratamiento para el COVID. Podemos ver que hemos avanzado con la vacuna del COVID. Pero en lo que no se está pudiendo avanzar es en el tratamiento en sí de la enfermedad. Por eso tenemos los fallecidos. Aún no se están pudiendo encontrar medicamentos efectivos para calmar la enfermedad en sí. Si es que te da. Pues bueno, eso a seguirse cuidando. Seguimos en una etapa bastante crítica, sobre todo en Cochevamba y Santa Cruz. Y se prevé que en La Paz, las siguientes semanas, pues incrementaría también el número de casos. Esperemos que no sea así. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas desde el órgano central. Bueno, la alcaldía ya ha determinado algunas restricciones el día de hoy. Pero algo que se tiene que entender. Ya no podemos depender de la conciencia de la gente. Si hubiera sido por la conciencia de la gente, el virus ya se hubiera terminado hace rato. Si todo el mundo se protegiera, si todo el mundo se cuidara. Ustedes están viendo, hay fiestas por todo lado. El día de hoy era el día de la madre. Y hay fiestas por todo lado. Y entonces, por más que uno se cuide, pues de rebote le llega ahí alguna gota, el virus y nos contagia. Entonces, creo que las autoridades tienen que ponerse manos al hombro y darse cuenta en realidad de que se tiene que alguna gente, pues, solo funciona con medidas coercitivas.